de la aerolínea Entrasur, que está bajo custodia en la ciudad argentina de Ezeiza desde junio de 2022. De acuerdo con información del diario argentino El Clarín, la aeronave será llevada entre la noche de este sábado y la madrugada del lunes, pero no precisaron la hora cuánto partirá. La aeronave está impecable debido al mantenimiento realizado por funcionarios estadounidenses con el fin de que no perdiera su capacidad de vuelo. También se informó que hay alguaciles, agentes y funcionarios de Estados Unidos que trabajan con las nuevas autoridades argentinas de los Ministerios de Seguridad, Justicia e Interior para que el despegue del avión sea un proceso de máximo sigilo. De concretarse, este decomiso llegaría más de un mes después de que el juez federal que tiene la jurisdicción sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza aceptara la solicitud de los Estados Unidos, formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Colombia, que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión. Recordemos que este Boeing 747-300, adaptado como carguero, fue retenido cuando aterrizó para cargar combustible y ninguna compañía petrolera accedió a suministrárselo debido a que la aeronave está sancionada por Estados Unidos, por supuesto uso para actividades terroristas internacionales. Y la disputa entre Venezuela y Guyana podría incrementarse nuevamente, luego de que Venezuela aumentara la presencia militar en la frontera con este país. Esto según la revelación de un informe que presentó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Dicho informe contiene fotos satelitales de la ampliación de una base militar venezolana en la isla de Anacoco, ubicada justo en la línea con el Esequibo. Esta acción fue criticada por Guyana y a través de su cancillería dijeron que hay algunas inconsistencias entre la postura diplomática y militar de Venezuela. Estos despliegues de las Fuerzas Armadas venezolanas apuntan a los esfuerzos de Caracas por intentar obligar a Guyana de eludir el caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia y a aceptar el enfoque preferido por Venezuela de negociaciones bilaterales para resolver el estatus del territorio en disputa o extraer concesiones petroleras. Así lo agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Guyana. Venezuela forma parte de los 19 países que tienen nivel 4 de alerta por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y a los cuales recomiendan no viajar con pasaporte norteamericano por considerar que estos territorios representan peligro para sus ciudadanos. La inclusión de Venezuela en la lista viene dada a la situación política y social que afecta al país sudamericano y también debido a los arrestos de ciudadanos estadounidenses en esta nación que han sido utilizados según abogados y defensores de los derechos humanos como fichas de cambio por parte del régimen con el gobierno de Estados Unidos. El caso más reciente fue el intercambio a mediados de diciembre de 2023 del colombiano Alex Saab por 10 estadounidenses de los cuales 6 eran catalogados como injustamente detenidos. Los otros países que forman parte de la lista son Afganistán, Bielorrusia, Birmania o Myanmar, Corea del Norte, Haití, Irán, Irak, Libia, Rusia, Ucrania, Yemen, entre otros. El Departamento de Estado explicó que el nivel 1 se aplica para situaciones normales. El 2 indica que hay que tener cierta precaución al visitar estos destinos. El 3 indica al viajero que reconsidere su visita a ese país. Y el 4 directamente indica la recomendación de no viajar al país indicado. Y la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano postergará hasta el próximo miércoles las reuniones para la elaboración del calendario electoral para los comicios presidenciales. Dichas consultas que habían comenzado el pasado lunes y se esperaba terminaran este viernes 9 de febrero serán extendidas hasta luego de carnavales. A través de un comunicado, la ilegítima Asamblea dijo haber efectuado reuniones con organizaciones religiosas las cuales plantearon la inscripción en el registro electoral permanente de nuevos votantes, la actualización del padrón electoral, la agilización de los trámites de cedulación a través de los operativos móviles, así como la incorporación a la juventud a los procesos electorales, además de invitar a representantes religiosos de otros países para actuar como observadores del proceso electoral. Entre tanto, la Plataforma Unitaria Democrática ha enfatizado en su posición de no participar en este tipo de reuniones porque considera que el régimen de Maduro busca realizar unos comicios antidemocráticos. Y cerca de 7.000 protestas se llevaron a cabo en Venezuela durante todo el 2023. Así lo informó este viernes la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De acuerdo con el informe, el total fue de 6.956 manifestaciones, cifra que representa un 1.08% en comparación con el 2022. El desglose del origen de las protestas indica que 5.583 fueron por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que 1.373 reclamaban derechos civiles y políticos. De todas estas, 118 fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad. La clase trabajadora sigue siendo la líder que toma las calles para alzar su voz y por tercer año consecutivo convocó las protestas exigiendo ingresos dignos que satisfagan sus necesidades. Pues el salario mínimo que está vigente desde marzo de 2022 es de 130 bolívares, que equivalen a 3.5 dólares mensuales. Esto frente a los más de 100 dólares mensuales que necesita cada persona en Venezuela para la compra de alimentos. Otro de los motivos que llevó al trabajador venezolano a protestar fueron respeto al derecho a la libre asociación y manifestación pacífica sin recibir amenazas, amedrentamientos o detenciones por salir a reclamar sus derechos. Y según datos publicados por el Banco Central de Venezuela, la inflación fue de 1.7 en enero, lo que representa una disminución de 0.7 puntos con relación a diciembre de 2023. Con esta cifra el país acumularía cuatro meses consecutivos de desaceleración en el incremento de precios de bienes y servicios tras haber registrado una tasa del 2.4% en diciembre, del 3.5% en noviembre y 5.9% en octubre. El sector que registró mayor aumento en sus precios durante el mes pasado fue comunicaciones con un alza de 3.7%, seguido de educación con un 3.5% y bebidas alcohólicas y tabaco con una subida de 3.3%. Estos datos ofrecidos por el Banco Central de Venezuela distan por casi tres puntos del difundido por el Observatorio Venezolano de Finanzas que calculó la inflación de enero en 4.2%. Con esta información hacemos la primera pausa y enseguida regresamos con más en Noticias CBTV fin de semana.